Saludos, en esta microclase vamos a explicar cómo se ubican los ángulos entre los vectores cualesquiera. Por ejemplo, digamos que tenemos un vector arbitrario A por acá y tenemos otro vector también arbitrario por acá. Y lo que queremos saber es cómo ubicar el ángulo entre los vectores A y B. Esto es muy sencillo, lo que hay que hacer es trasladar al menos uno de los vectores para que el arreglo de estos dos vectores quede con los vectores ubicados con la coincidencia entre sus orígenes. Digamos que vamos a trasladar el vector B para donde está el vector A, de tal manera que aquí vemos que hay coincidencia en la origen de los vectores. Aquí he mantenido este vector para acá para enfatizar de que cuando se hace este movimiento de los vectores, de cualquier vector, entonces se debe hacer siendo fiel a la magnitud, la dirección y el sentido del vector que se está moviendo. del vector o los vectores que se están moviendo. Ok, una vez que el ángulo entre los vectores va a ser el menor de los ángulos que se pueden formar. Podemos ver aquí que entre este vector y este vector, si damos esta vuelta por acá, entonces va a haber un ángulo grande, por decirlo así, y aquí está otro que va a ser más pequeño. Pero cuando hablamos del ángulo entre dos vectores, nos estamos refiriendo al menor de estos ángulos y que es justamente este vector de acá. Bueno, eso es todo. Así es como se halla el ángulo entre dos vectores cualesquiera, arbitrario. Y bueno, hasta aquí terminé esta microclase. Por cierto, los invito a que si alguien ve estos vector, estas clases, estas microclases y tiene alguna pregunta, me la puede sugerir a ver si hago la clase respectiva. Bueno, saludos y hasta la próxima microclase.